La vida es una ruleta y nadie sabe dónde acaba. No ayudan a ser en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia. A unos les brilla el carro, los zapatos y se quejan que la vida no les brilla. A otros les falta suerte y sueñan con verse, ganarse la lotería. El que tiene mucho, porque tiene mucho, mucho, el que tiene poco, porque tiene poco. Lo bueno pa' uno hoy, el malo pa'l otro, tocará dos mundos, no aprecian ninguno. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Quién me iba a decir que me iba a tocar lo que tuve ayer? Hoy ya no estará, se debe perder para así ganar una segunda oportunidad. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Buenos días, señorita. Buenos días. Es que nosotros venimos, necesitamos un... Necesitamos hacernos un examen de ADN, es urgente. Claro, señor. Es un examen muy costoso. No importa, no importa lo que cueste. Necesitamos el resultado hoy mismo. El precio es lo de menos. Ok. Pueden pasar de inmediato, pero para el resultado debo hablar con el jefe del laboratorio. Bien, dígale que los interesados son Antonia y Andrés Ferreira. El doctor Jiménez me conoce. Espero que seas consciente de que si ese resultado demuestra que tú y yo verdaderamente somos madre e hijo y que ese tal Bretton de lindo no es más que un farsante. Tú y yo vamos a tener un problema muy serio. Señor Antonia, don Andrés, sigan, por favor. Gracias. Gracias. Entonces tu mamá quiere que te hagas una prueba de sangre? Sí, quiere que va y me haga una prueba de ABS o no sé qué. ADN, ¿verdad? Eso, eso fue lo que dijo mi mamita. Ay, debe ser el Ferreira ese que la está presionando. Bueno, y si el galindo ese tiene dudas, pues que se la haga a él, ¿yo por qué? Bueno, y la pregunta es, ¿tú tienes dudas? ¿Dudas de...? ¿Qué es eso? ¿Yo qué voy a tener dudas? Yo estoy seguro que yo soy un Ferreira de los pies a la cabeza. Bueno, entonces yo no le veo el problema. No, el problema es que por el capricho del señor ese ahora yo me tengo que tirar el plan con mi gente. A ver, mi amor, si lo que tú quieras es estar con nosotros, entonces podemos ir Fidel, Ingrid y Milita a acompañarte. Y después nos devolvemos. No, 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 tengo una idea mejor. Vamos todos y me acompañan a la prueba y luego nos vamos a mi casa para que la conozcan una vez, ¿sí? Entonces, don Brian, ¿qué? ¿Cómo le pareció todo? Bien, bien, excelente, excelente, don Amanador. Muchas gracias, sí. Si usted quiere volver por aquí, bienvenido, ¿no? Estamos para servirle. Muchas gracias. No, 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 ¿sabe qué? Yo me tengo que ir ya. Quédese con la tarjeta que yo después vengo por ella. Ah, bueno, eso. Mi gente, amigos, hermanos en Cristo, sigan consumiendo y disfruten y pasen rico que yo después vuelvo y todo queda absolutamente pago, no se preocupen. Conmigo vienen el señor Fidel, la señorita Ingrid y el señor Milner, camines. Vamos, vamos, vamos. ¡Bravo, bravo! Voten por mí, voten por mí. Vámonos, señores, vamos, vamos. ¿Pero qué? ¿My Brian le entró viento? ¿Qué? ¿Cuál es el arrebato? ¿Por qué no vinimos de la fiesta y la estábamos pasando tan bacano? Yo sé, yo sé, pero es que tengo que hacer una vuelta acá y realmente lo que quiero es que vamos a conocer mi casa nueva entre todos, ¿ah? Brian, ¿Brian está enfermito? No, tranquila, Ingridita, no, no se preocupe, no. Tengo que venir hasta acá a hacerme un examen del, eh, del colesterol. No, es una cosa que parece que le da los ferreira mucho, entonces me tocó venir hoy, ya, ya, de afán. Gordo, usted debería hacerse eso, a ver qué tanta sangre le queda en ese colesterol. Ay, hágaselo usted y verá, que lo que le sabe es que no tiene sangre, sino puro suero. Buenas, a lo de un examen, pero para mí, solo para mí. ¿Qué pasa, Brian? Lo noto nervioso. ¿Nervioso? No, para nada, no, señor. ¿Y sabe qué? Yo le quiero aclarar una cosa. Si estoy aquí participando de este circo que usted se inventó es porque mi mamita me lo pidió. Bien, si eso que dice tan seguro es cierto, lo vamos a comprobar ahora mismo. Claro que sí, lo vamos a comprobar. Doctor, hágale, hágale. Saque, saque la sangre que necesite, déjeme seco si es preciso y hagamos este... Eh, no, no se entusiasme tanto, no me tome tan en serio usted. ¿Usted me va a chuzar con esa puyota? Encima de mentiroso, cobarde. ¿Cómo dijo? Cobarde. Ah, doctor, hágale. A demostrarle aquí a este falso Ferreira que... que yo sí puedo. Háganle, háganle, sáqueme la sangre que necesite para demostrar que por mis venas solamente corre sangre Ferreira. Háganle. Ahí. Pasito. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Oigan, 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 oigan. Lo que le dije, ese man es un alma de la venta. Ya, no se ría, pobrecito. ¡Bordo! No, no, no es mucha lenta. ¡Uy, ese vampiro casi me deja sin sangre! Y no me encontraba la vena, y yo que tengo hasta vena artística. No te preocupes, pronto se te va a pasar el dolor Pero la cobardía no creo que se le pase Andrés, por favor Yo cuidadito con lo que dice Falso Ferreira Vamos a ver quién es el falso aquí El señor Galinto Bueno, bueno, no más ¿Cómo me le va, don Hugo? Usted es la... La secretaria de don Andrés Bueno, la exsecretaria de don Andrés, ¿no se acuerda? Sí, sí, claro que me acuerdo, mucho gusto, señorita Don Hugo, una pregunta, así como... ¿Para qué se están haciendo este examen? Porque don Andrés estuvo en la quera a su casa hace un rato Y se lo exigió a mi Antonia Y ella aceptó venir a hacerse Antes que nada quiero decirles que la prueba de ADN que practicamos Arroja resultados exactos en un ciento por ciento de los casos Por supuesto Lo que quiere decir que... El que man tan lento Doctor, por favor, el resultado Es contundente El resultado dice que la señora Antonia comparte los mismos genes del señor Brian Lo cual significa que es su hijo Por el contrario, no comparte los mismos genes del señor Andrés Lo cual significa en este caso... ¡Que no es su hijo! Yo se lo dije, yo le quise evitar esto Es que el Ferreira soy yo ¿Sabe qué, doctor? Este para acá Yo voy a mandar a marcar esto El señor lo merece La enfermera tenía razón, entonces Todo es cierto ¿Sabe qué? Yo le voy a sacar fotocopia a esto Para que usted lo guarde en la billetera bien dobladito, ¿no? Y cuando le dé por sentirse un Ferreira lo saca y ¡tín! Aterriza otra vez y se da cuenta que no No es Ferreira ¿Bien? Todo quedó muy claro entonces Me largo Y tranquila No me volverás a ver nunca más Andrés Andrés, por favor, espera ¿Para qué? ¿Para qué? Pensé que había quedado todo muy claro entre tú y tu nuevo hijo Por favor, hijo Recibeme esto, ¿sí? Es para que comiences tu nueva vida No necesito regalos de consolación Gracias Entonces, míralo como un préstamo Por favor, acéptalo, hijo Yo sé que tú darás buen uso a este dinero ¿Tú crees que no sé lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Varme loco, destruido, en un asilo? ¿No es eso? Por Dios, Andrés Nada de lo que estoy haciendo Lo hago para hacerte daño Al contrario, ojalá pudieras comprenderlo No, no, claro, claro que comprendo Todo esto es un castigo Un castigo estúpido Por no hacer lo que a ti te parece Toda la vida has tratado de manipularme Como si fuera un títere No, eso no es cierto ¿Qué quieres? Que te ruegue Que te pida de rodillas Que me devuelvas lo que es mío ¿Es eso? Para nada Qué bien ¿Por qué no pienso ser? No sé ¿Crees que necesito tu dinero O el de Mundo Express Para volver a estar como estaba? No No necesito ni tu apellido Ni tu herencia Ni nada que provenga de ti Soy capaz de levantarme Perfectamente solo Así que quédate con tu nuevo hijo Porque a mí No me vuelves a ver nunca más A partir de hoy Usted y yo somos extraños Señora Ferreira Ay, no crea Que me voy a quedar cruzado de brazos Viendo como me quitan Todo lo que es mío Y se lo dan a un incapaz Gané Gané, mi amorcito Te lo dije Ahora sí está comprobado científicamente Que por mis venas solamente corre sangre ferreira Soy un ferreira de los... Mamita Mamita Cálmate Yo sé que te embarca la emoción Pero todo va a estar bien No te preocupes Sí, ya estoy bien Qué pena con tus amigos No, no, no Ellos son de confianza Te los voy a presentar Ella es Ingrid Mi cuñadita Ella es la genio de la casa Es súper, súper, súper inteligente Él es Fidel El hermano de Ingrid También es mi cuñado Y él es conductor de Mundo Express Encantada Él es Miller Mi hombre de confianza Mi doña Un placerazo Ya el hombre lo dijo todo Mira, el Anselmo Juanabar Carranza Uy, qué relojazo Y se ve qué fino, ¿no? Sí, es un regalo de mi difunto esposo Bueno, bueno Ya, ya, ya Ella es Rosemary Mi novia Doña Antonia Mucho gusto Ya nos conocíamos Claro Tú trabajas en Mundo Express ¿No es cierto? Nos acompañaste a hacer el recorrido Con la gente de Redex Sí, señor Eres la secretaria de presidencia Sí, señora La secretaria de don Andrés Ferreira No, no, no Andrés Galindo Galindo Porque ahí está comprobado El Ferreira soy yo Y nada más que yo Eso La secretaria de su hijo Andrés Galindo Su no hijo Ay, mucho gusto en conocerla Igualmente Bueno, ¿y para dónde van? Vamos para la casa, mamita Yo quiero que ellos conozcan Que sepan de dónde voy a vivir De ahora en adelante Con la mujer más hermosa del planeta Bueno, y entonces ¿Será que los puedo invitar a comer? ¿Qué les dije? ¿Ah? ¿Qué les dije? Mi mamá es la mejor, ¿ah? Dios mío, gracias Gracias por permitir que me encontrara ¿Qué? ¿Vamos a celebrar? Para olvidarnos de este mal rato Que nos hizo pasar el Andrés Galindo ese Ay, baby Al fin No sabes el día que tuve ¿Dónde estabas esta mañana? ¿Dónde mis papás? No te dejo al portero que pasara a mediodía ¿Está metid un alto? Pues, sí Imagino que has estado llamando a mi celular No te pude contestar porque lo dejé en el hotel Donde pasé la noche No sabes todo lo que tuve que pasar Las recepcionistas y... ¿Estás bien? Sí Estabas preocupadita Tan linda Pero estoy bien Estoy bien A pesar de todo lo que pasé Que fue fuerte y humillante Estoy bien Estoy bien ¿Me regalas algo para tomarlo? Sí Gracias Bueno, mientras tú terminas de mostrarles la casa Yo voy a hacer unas llamadas telefónicas Que tengo pendientes ¿Listo, mamita? Claro que sí Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias, mamita Sigan, 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 sigan Vengan, vengan Ah, ¿qué les parece? Díganme, ¿qué les parece? Bien diferente de la choza donde vivía antes, ¿o no? Que no se te olvide que nosotros vivimos allá todavía Yo ya he visto estas casas en revistas, en televisión Pero en vivo y en directo son mejores felicitaciones, Brian Sí, Brian Su casa está súper espectacular ¿Le gusta, Ingrisita? Pues, me agrada mucho que le guste Sí Además, por ahí vi un piano Como usted, la talentosa del grupo Yo le puedo, no sé Pagar unas clases de piano Para que nos amenice las fiestas a punta de Moxar, ¿ah? ¿Qué tal? Buenas tardes, don Brian Uy, les presento a mis amigos Fidel, Ingrisita, Miller y mi novia Rosemary Bienvenidos ¿El señor desea que les prepare algo de comer? ¿Prefieren pasar al sauna o les alisto a la sala de juegos? Ah, ¿cómo les quedó el lobo? ¿Cómo les quedó el lobo? Yo creo que usted va para el sauna de uno, señor ¿Te acuerdas que anoche te dije que mi mamá se estaba enloqueciendo? Ajá Hoy lo confirmé Y Hugo también No sé qué les pasa Parece que se hubieran puesto de acuerdo para atacarme Pero no me voy a quedar sentado mientras me golpean No, señor No, señor Tú me conoces Yo no bajo los brazos fácil Contigo a mi lado me siento fuerte Seguro Por eso esta noche me voy a quedar a dormir aquí Y mañana todo estará resuelto Andrés Vete, por favor ¿Cómo? ¿Sí? Así como lo oyes Vete de mi casa y no vuelvas más Señora Antonia, ¿cómo está? Dime, ¿qué pasó con Andrés? Pues don Andrés en este preciso momento se encuentra en el apartamento de la señorita Fernanda ¿Y tú crees que ella lo vaya a ayudar? Pues yo supondría que sí Pero... ¿Pero qué? Pues en vista de las circunstancias en las que se encuentra don Andrés en este momento Yo ya no sé, señora Antonia Tienes razón, yo también tengo mis reservas sobre esa jovencita Pero creo que esta es la oportunidad perfecta Para saber qué tan cierto era eso que decía Andrés De que Fernanda San Miguel es la mujer perfecta para él Vete, Andrés, por favor No te soporto No hagamos esto más difícil de lo que ya es ¿Pero por qué me estás echando? Increíble ¿Y te tengo que dar explicaciones? Tú que me has mentido durante todo este tiempo Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? No, no, no me digas, mi amor, que estoy hablando muy en serio, Andrés ¿Yo cómo voy a estar con un hombre que me ha mentido durante tanto tiempo con respecto a quién es? ¡Dios! ¡Yo tampoco sabía que no era un farraira! ¡Me haces el favor y le bajas el tono! ¡No me grites! Sí, 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 es verdad, es verdad Estoy nervioso Tú también, estoy confundido Tú también Pero juntos, juntos vamos a sobrepasar esta eventualidad de los celos Andrés Esto no es una eventualidad Abre los ojos Tú ya no eres un ferreira Ya no eres el dueño de Mundo Express Eres un... ¿Qué? ¿Qué? ¿Un hombre? El mismo hombre del cual te enamoraste Un apellido no cambia las cosas Yo no me voy a exponer a la burla Yo soy un personaje público Soy una persona famosa Y no voy a permitir que lo que he construido durante tanto tiempo Mi fama, mi prestigio, mi credibilidad Se vayan a la basura por lo que te está pasando Lo siento, mi amor Pero yo no me voy a ir al hoyo contigo Y es mejor que lo entiendas de una vez Esto se acabó ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás terminando entonces? Andrés, por favor ¿Tú crees que esto ha sido fácil para mí? Pareciera Pues no Estoy vuelta a nada ¿No me ves? Oh, no No, no te veo Pues puede que yo no esté llorando por fuera Estoy llorando por dentro Y lo siento si te he causado algún dolor No, dolor Qué dolor Me vas a causar Nos vamos a casar Nada más y nada menos Nos íbamos Sorry Pero yo soy una persona totalmente transparente Y eso tú lo sabes Y yo espero que tú respetes mi decisión Te voy a dejar libre Para que tú encuentres a una persona de tu mismo nivel Pero por el momento Vete a mí Anda, tú no me puedes dejar Andrés Vete, por favor Tengo una sesión fotográfica Tengo que irme Como no me di cuenta antes Lo traicionero y mentirosa que eres Ah, no, no, no A mí no me vienes a insultar en mi propia casa O llamo al portero para que te saque Ah, no No hace falta Me voy solo ¿Tú crees que me voy a morir Porque me abandonas justo en el momento que Que más te necesitaba? Pues no No me haces un gran favor No me di cuenta que clase de mujer eres Cuanto me quería mi futura esposa Ah, ah Al menos ten la decencia de Devolverme mi anillo de compromiso ¡Ah! Pero que poca clase tienes Esto fue un regalo Y los regalos no se devuelven Pero es que ¿Qué más se podía pedir? Si eres un galito Fernanda Fernanda Fernanda, no seas descarada ¡Fernanda! Ese anillo es mío Lo compré con mi dinero Y costó muchísimo Tú lo sabes ¿Qué? Me lo vas a robar así Tan descaradamente No, es el colmo El colmo ¡Fernanda! Fer Entrégame mi anillo Y te prometo que no me vuelves a ver En tu vida ¡Fernanda! ¡Fernanda Andrés! Hágame el favor Y deja el escándalo Usted retira pacíficamente O si no me voy a ver abocado A utilizar la fuerza ¡Fernanda! ¡No me pienso ir sin mi anillo! ¡Fernanda! ¡No me toques! ¡Soy Andrés Ferreira El presidente de Mundo Express! Y los voy a mandar A todos ustedes Comenzando con esa modelito Que lo único que tiene para mostrar Es el anillo que yo le regalé Aló Dime, Hugo ¿Qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? Pasó lo que tenía que pasar Señor Antonio ¿Qué? Don Andrés acaba de ser echado Del apartamento De la señorita Fernanda Te lo dije Esa muchachita no era de fiar Los hechos le están dando la razón Señor Antonio Seguramente le terminó Con el argumento De que ya no tiene dinero Él se puso furioso Y terminó echándolo Como a un perro ¿Usted trató de prevenirlo Sobre esa mujer? Sí, pero no quiso hacerme caso La única manera De que Andrés se diera cuenta A la clase de mujer Que es Fernanda Es viviendo lo que está viviendo ahora Bueno, Hugo Pero entonces ¿Qué pasó? ¿Qué hizo después? ¿A dónde se fue? Aquí lo veo Caminando sin rumbo fijo Pero voy a estar cuidándolo No se preocupe Por favor No le pierdas la pista, Hugo Este puede ser Uno de los peores momentos De su vida Tenemos que estar Muy pendientes de él Así lo haré Imbécil Mira antes de cruzar ¿Quieren que lo atropellen o qué? Sí Sí, háganme el favor Háganlo ¡Va! Nadie sabe lo que tiene Hasta el día Que lo pierde Nadie sabe lo que tiene Hasta el día Que lo pierde Ay, mi chiqui Si vieras lo histérico Que está tu ex primo O sea, mi ex novio Aquí vino, pataleó, lloró Mejor dicho Lo único que le hizo falta Fue arrodillarse Pero eso sí Me quedé con las ganas De verlo bien humillado Ese placer entonces Será todo mío Ay, no me digas Que lo vas a buscar No, no creo que haga falta Estoy seguro Que ese idiota Vendrá directamente a mí El iluso cree Que todavía soy su amigo Ay, mi chiqui Pero le tienes que cobrar El escándalo de quinta Que me hizo aquí en mi edificio Porque es que Definitivamente Lo que se hereda No se hurta Y a Andrés Se le salió el caliente Espérame un segundo Sí Dígale que espere Ya abajo No lo dejes subir Ya abajo Llegó mi turno con Andrés No sabe lo que le espera conmigo Después te cuento Chao Me encanta que estén en mi casa Que ahora es la de Brian Y la de ustedes Bienvenidos Gracias, doña Antonio Pues le cuento Que por aquí me va a tener seguido Mi señora No sé si Brian le haya dicho algo Pero él y yo somos Uña y mugre Obviamente yo soy la uña, ¿no? Somos hermanos del alma Ay, me alegra muchísimo Que Brian tenga amigos Que lo quieran Porque hoy en día Encontrar una buena amistad Es muy difícil Ah, no, eso sí, señora Él y yo En las buenas y en las malas Pa' las que sea Qué bien Bueno, pero sírvanse Buen apetito Gracias Muchachos, ¿pero qué pasó? Sírvanse, pero con confianza Como en la pensión ¿Y qué, gordo? ¿Usted no va a comer nada? ¿Qué pasa, Fidel? ¿No te apetece nada? No, apetecerme Si me apetece Lo que pasa Es que estoy a dieta Ah, bueno, tranquilo La mayoría de estas comidas Baja en grasa Gordo Que esté a dieta No quiere decir Que no pueda comer Un poquito Bueno, pero si me engordo Es culpa de ustedes Sí Hágale, hágale Bueno, un brindis Saludita Salud Primo, qué bueno verte Técnicamente tú y yo Ya no somos primos ¿Por qué me dices eso? ¿Y por qué no me hiciste seguir? Tenemos que hablar aquí Mira, para lo poco Que tenemos que hablar No veo por qué No podemos hacerlo aquí No puedo creer Que estés en el mismo plan Que Fernanda Ah, yo no sé Que habrás hablado Con Fernanda Pero una cosa sí te digo Yo no tengo nada Que hablar contigo Porque prácticamente Somos un par de extraños ¿Extraños? ¿Pero qué le pasa A todo el mundo? Se volvieron locos Tú y yo Más que familiares Éramos amigos Bien lo has dicho Bien Éramos ¿Será que puedo comer postre? Gordo Yo no soy su mamá ¿Para qué me está pidiendo permiso? Pero después ¿Quién se aguanta su cantaleta? ¿Tienes ganas De probar el postre, Fidel? La verdad, doña Antonia Y me perdona la confianza Es que nosotros Manjares de esto No es que veamos así Todos los días Allá en la casa ¡Gordo! Ay, pero es verdad Mira, Fidel A mí me parece muy bien Que tú quieras bajar de peso Porque cuidar la salud Es fundamental Pero podrías empezar Después de comerte este postre Total, hoy es una ocasión especial ¿No creen? Ay, por fin alguien Que me comprende Gracias, doña Antonia Bueno, Rosemary ¿Y ustedes dos Hace cuánto son novios? Hace cinco años Doña Antonia Qué bien O sea que es una relación seria Ajá ¿Y han pensado en casarse? Perdón Pregunté algo que no debía No No, no, no Tranquila Brian y yo Sí hemos hablado de matrimonio Pero Habíamos quedado en casarnos Cuando Él estuviera estable Económicamente Ajá ¡Qué maravilla! O sea que esa condición Ya se cumple ¿No crees? Ah, sí, sí, sí Eso parece, mamita Sí ¿Y qué? ¿Ya tienen fecha? Uy, me tocó ir al baño Brian, acompáñeme ¿Y yo cómo? ¿Por qué lo voy a acompañar al baño? Oigan, este otro Usted está muy grandecito Vaya solo Brian Es que se me olvidó ¿Dónde queda? Acompáñeme Acompáñeme Por andar fumando porquerías No tienes retención Vine a ver ¿Qué clase de traidor eres Que ante un cambio de fortuna Me das la espalda así Después de todo lo que hice por ti Exactamente ¿Qué has hecho por mí? A ver ¿Tratarme como un familiar de Quinta? ¿Como un venido a menos? No, no, yo jamás Te traté así Jamás ¿Qué es? Tú eres mi amigo Mi hombre de confianza Mi mamá te adora Tu ex mamá Andrés Por favor A ver si ponemos los pies en la tierra Porque francamente te ves patético Déjame decirte Y bueno, volvamos a ese cuentico De que tú siempre me trataste bien Porque yo nunca gané tanto como tú Si era igual a ti Porque la empresa tiene rangos, Mateo Cada cual gana depende a su puesto Si te sentías tan mal pago Debiste haberme lo dicho ¿Para qué? ¿Para que me dijeras que era por meritocracia Y todas esas estupideces que te inventaste Para no dejarme avanzar Ni ocupar puestos tan importantes como los tuyos Y todo porque tú sí tienes el apellido Ferreira No, no, no Yo jamás gané más dinero por mi apellido He trabajado muy duro Tengo miles, miles de responsabilidades Yo coloqué a Mundo Express donde está ahora Eso no lo ve nadie Entonces siéntete feliz Claro Porque ahora sin trabajo Sin apellido Y sobre todo sin esas responsabilidades que tanto te torturan Eres un hombre libre Y fuera de eso Desempleada No puedes disfrutar tanto, mi desgracia Porque te lo mereces Por pretencioso Y estoy totalmente de acuerdo con mi tía Antonia Y métete algo bien en la cabeza Tú y yo ya no tenemos nada Y tu lugar está muy, pero muy lejos de aquí Así que vete Y deja de pelear con tu destino Seguramente te va a ir mucho mejor Que no vuelva a entrar al edificio Tú no puedes disfrutar de tu destino Tú no puedes dormir Tengo que nada Y por qué Skill Hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene Hasta el día que lo pierde. ¿Aló? Mi amor, te perdiste de una espectacular. Echaste a Andrés. No solo lo eché, sino que le dije lo que siempre había querido. Es que... No te imaginas, qué terapia, cómo se siente de bien. ¿Y hubieras visto el desubique, ese hombre? Yo creo que de aquí sale a matarse y a suicidarse. ¿Tú crees, mi chiqui? ¿En serio? Ay, la verdad no sé, ni me importa. Por mí, que se desaparezca de la faz de la tierra. Al fin y al cabo, nosotros dos ya no tenemos nada que ver con él. Bueno, pero concluido nuestro asunto con Andrés, tenemos que ocuparnos del que sí nos interesa. Ay, no, qué pereza, mi chiqui. Vamos a hablar de Brian. Pues si quiere ser millonaria, sí. ¿Usted de verdad se va a dejar casar? Pues, ¿qué le digo? Lo estoy pensando porque... de que Rosemary y yo hemos sido novios durante cinco años, a mí me parece la embarrada hacerle perder todo ese tiempo, ¿o no? Y por no hacerle perder todo ese tiempo, entonces va a cometer la burrada de casarse. ¿Y es que qué le digo? Imagínese, antes yo tenía excusas, ¿sí, pilla? Yo le podía decir, por ejemplo, no, es que no tengo trabajo estable, es que no tengo billete, ¿y ahora qué? Ay, papito, yo lo veo grave a usted. Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Cómo así? Brian, usted ya no es el man sin un peso llevado que dormía en una pensión de mala muerte. No. Usted ahora es un man envilletado con ropa, palacio, carros, motos, jacuzzi con burbujitas. Con burbujitas, hermano. Sí, sí, el jacuzzi tiene burbujitas. ¿Y qué? ¿Eso qué? Papito, ¿usted vio cómo lo miraban la nena de la tienda? ¿Cómo chorreaban la baba por usted? ¿Por qué? Porque usted ahora tiene billete. Eso es un imán. Eso es lo que le gusta a las hembras de los hombres. Con todo ese billete, con todo ese poder que usted tiene ahora, usted puede tener la hembra que quiera. La que le guste, la que desee, la que le dé la gana, papá. ¿Y se va a casar? ¡No! No pienso dedicarle ni media sonrisa al grasoso del Brian, por más ferreira que sea, chiqui. Mi amorcito, no podemos botar todos nuestros sueños por escrúpulos ridículos. Es que no son ridículos, entiéndeme. Eso va en contra de lo que soy. Para empezar, físicamente, yo no puedo salir con un tipo que se llame Brian. ¿Es que no lo has visto a la facha, Mateo? Eso se puede pulir. ¿Pulir? Se tardarían décadas para que ese cavernícola quede medianamente presentable. Mira, mi amorcito, yo estoy seguro que si hay alguien en esta vida que pueda hacer ese cambio, esa eres tú, que eres la clase, la elegancia, personificanza. Es cierto. Pero bueno, Mateo, no me dores la píldora. Yo por más clases de etiqueta que le dé a ese tipo, él va a seguir haciendo lo que se le dé la gana. ¿No lo viste? Es un diamante en bruto. En bruto no, en brutísimo, querido. No, no, pídeme cualquier cosa, pero no me pides que me enrede con esa tarbán, Mateo. No, usted puede que tenga razón, Miller, sí, pero yo no le puedo hacer esto a Rosemary. No, Rosemary ha sido la persona que mal que bien siempre ha estado a mi lado. ¿Rosemary? Rosemary hace parte de un pasado que usted ya no quiere vivir. Sea honesto, loco. Eh, pues, no, no, ¿yo cómo le voy a hacer esto a Rosemary? Justo cuando conseguí lo que tanto esperaba conseguir en mi vida. No, olvídese. Además, porque Rosemary es la única persona que me aguanta. Sí, Rosemary es la única persona que me quiere de verdad, ¿verdad? Fernanda, ese atarván es el heredero absoluto de la Fortuna Ferreira. Ese atarván va a ocupar el puesto de la presidencia de Mundo Express y por medio de ese atarván yo voy a poder hacer lo que me dé la gana en una empresa que debería ser mía. Ay, Mateo, no me grites, que entre tú y Andrés me van a dejar sorda. ¿No será más bien que eres incapaz de seducir a ese pelele? ¿Qué, qué? Ay, querido, yo en menos de dos minutos tengo a ese atarván rendido a mis pies. Lo que pasa es que yo no soy una estúpida. Y vuelvo y te lo repito, yo a ese tipo no lo pienso tocar ni siquiera o leer, Mateo. En tal caso te puedes olvidar de mí también. ¿Qué? Es que Rosemary sí es una hembra bonita, de ambiente bacana, pero no aguanta para ser la mujer de un millonario. Ah, no, ahí sí está muy equivocado porque es que yo no soy millonario. ¡Yo soy multimillonario! ¡Ay, callo, no! Miller, me tiene la cabeza hecha de un bulto de anzuelos, explíquese. ¿Usted acuerda la nena que tenía el picado este del Andrés, el bobazo este? ¡Esa es la hembra que se mereció un man con el billete que usted tiene ahora! Fernanda San Miguel. ¡Bingo, papá! La mamacita más deseada de este país. Yo no creo que ella estuviera con él por lo cari bonito que es. No, ¿será que no? No, sin Jaime o Brian. Ella estaba con él por el cash money, enamorada del yete que él tiene. ¿Que quién tiene esa plata ahora? ¿Quién tiene todo ese billete ahora? Ah, je, je. No, 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 no. Usted me está, usted me está dañando la cabeza, Miller, y eso no está bien. ¿Y sabe qué? Cortemos ese temita, volvamos al comedor que no quiero hablar más de esto, ¿sí? Listo, listo. Si usted se quiere echar la soga al cuello, allá usted. Yo cumplo con advertirle, ¿por qué? Por el aprecio, por el cariño, por la amistad y por la lealtad que nos une. Si la lealtad y esa tocaderita nos lo tiene como muy raro, ¿no? Cosita. ¿Entonces qué? ¿Mucho afán? Perdón, ¿me piensan atracar? Ay, ¿de qué crees? No, es lo último que me falta. Bueno, les comento a los caballeros que si piensan robarme, se van a quedar con las ganas porque no tengo un peso encima. Ay, no, 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 no. Esperen, yo tengo algo para ustedes. No, no, no se me impacienten. Ay, aquí está. Esto, esto es lo último que me queda. Una miserable moneda. Ya no tengo ni apellido, ni familia, ni casa, ni novia, ni nada. Solo esta moneda. Así que mátenme si quieren. Me hacen un favor. Esta moneda no sirve. A mí tampoco. Pero ese relojito que tiene ahí está muy bonito, papá. Don Andrés. Don Andrés, no que era señor Galindo. No me lo restregó mil veces cuando no me dejó entrar a mi propia casa. Perdón, es la costumbre. Señor Galindo, ¿está bien? ¿Qué le importa? ¿Usted qué hace aquí? ¿Me está siguiendo? Lo envió mi ex mamá para ver si me estaba humillando lo suficiente, ¿verdad? Esa no es la intención de doña Antonia. ¡No me importa cuál sea la intención de doña Antonia! ¡Mira la doña Antonia! Que puedo salir perfectamente adelante solo. No necesito su ayuda. No me siga más. ¿Dónde va a pasar la noche, don Andrés? ¡Qué le importa! ¿Qué pasó, hijo, que nos dejaste esperando en el comedor? Mamita, no, que me sentí como malito del estómago y es que yo creo que he comido como demasiado el día de hoy. ¿Qué quiere comer un día lo que no he comido en 30 años? Entonces, por eso decidí más bien venir aquí a esperarlos en la sala. Bueno, muy bien, porque ya nos traen el puscafé. ¿El pus qué? El puscafé, mi amor, es una bebida para después de la comida. No es nada raro. Pero, ¿sentémonos? Sí, sí, adelante, dale. Doña Antonia, yo creo que nosotros ya nos vamos. Es tarde y el transporte se pone complicado por la noche. Ah, no te preocupes por eso, Rosmieri. Hugo, mi chofer los puede llevar ahora más tarde. Eh, 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 un momentico. Eh, eh, mi Ros, ven, 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 ven. Eh, ¿por qué no te quedas aquí conmigo esta noche? Tengo una cama doble, ¿qué digo doble? Parece triple. Y tiene un colchón con agua por dentro y todo. Ay, fraya. Pero es que no ves, mi amor, que no tengo ropa para cambiarme mañana. Ay, mi amorcito, eso no es ningún problema. Vemos así sin ropita ni nada. ¿Sabes qué? Con esas tarjetas de crédito que tengo mañana madrugamos y te compro ropita bonita, ropita fina de marca. No solo por eso, mi amor. Es que a mí me da pena con doña Antonia. Está a su casa y no quiero abusar de su maldidad. ¿Pasa algo, hijo? No, 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 mamita, no, no. La verdad es que yo me siento un poquito mejor y, pues, eh, yo los voy a llevar a ellos a la pensión. ¿Y el plus café? Va a tener que ser otro día, doña Antonia, porque mañana hay que madrugarnos, tenemos que levantar temprano y al deber nos llamo. De todas formas, gracias por la comida y por su amabilidad. No, 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 gracias a ustedes por la compañía. Ya me estaba acomodando para tomarme el plus café. No, ahora ya lo felicito. ¡Qué casa, qué carrazo, qué postre! Venga, venga, venga. ¿Y eso? Eso para los servicios, para unas empanaditas, para la rienda o no sé. Hágale. Uy, gracias, no nos sobra. Yo no voy a llegar, tú no. Ah, bien. ¿Yo también como empanada? Ay, sí, cómo no, se está castigado por mañoso. Pero si dices que le estoy echando los perritos a Ingrid. ¿Esta qué? Bueno, a ver, tengáme. Suerte. Nos vemos. Adiós. Ingrisita, ¿será que me regaló un minutico aquí con su hermana que necesito decirle algo? Ah, sí. Chao, Brian. Chao. Vaya. Mi Ros, ahora sí, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? No dijiste una sola palabra en el camino. ¿Qué crees que me está pasando, Brian? Brian, que yo siento que las cosas van a cambiar entre los dos. Sí, y me asusta, me pone mal. Amorcito, pero ¿por qué van a cambiar las cosas? Porque ya está comprobado que tú no eres Brian Galindo, sino Brian Ferreira. Ay, ¿eso qué? ¿Tú no eres la que dice que el apellido no cambia para nada a la gente? Pues parece que estoy equivocada. No, amor, no. Mírame bien, mira, mira. Yo sigo siendo el mismo Brian, solo que ahora soy archimillonario. Por lo mismo, Brian, porque eres archimillonario. Te veo así como todo deslumbrado con la plata, como tratando de deslumbrar a la gente. Brian, yo sé que las cosas van a cambiar. A ver, a mí lo que no me gusta es que parece que mi buena suerte se convierte en un motivo de reproche en lugar de ser un motivo de alegría. Amorcito, por favor, yo no tengo la culpa de que por mis venas corra sangre azul. Si tú no puedes entender eso, va a ser muy difícil que lleguemos a estar de acuerdo. Claro que lo entiendo, mi amor, lo entiendo perfectamente. Pero quiero que seas sincero conmigo. Dime, ¿cómo van a ser las cosas? ¿Cómo van a ser las cosas entre los dos ahora que eres rico? Yo no quiero obligarte a casarte conmigo. Pero, mi amorcito, ¿quién ha dicho que yo no me quiero casar contigo? Pero tampoco has dicho que sí. Amor, mira, créeme que cuando yo te digo que tener un apellido elegante y tener billete a mí no me ha cambiado para nada, te estoy diciendo la verdad. Brian, por Dios, ¿tú crees que yo no me he dado cuenta que cada vez que hablamos de matrimonio, tú te atoras o te pones nervioso o te quedas mudo o te bajas, por ejemplo, al baño con Mille? Sí, pero eso es porque... ¿Por qué? Eso le pasa a todos los hombres. Además, porque para mí el matrimonio es una cosa muy seria. Pues, para mí, la perspectiva de armar un hogar contigo, de tener una familia contigo, es una ilusión. Brian, yo quiero que seas sincero conmigo. Quiero que me digas de verdad si te quieres casar conmigo, si no, yo lo entendería. Si lo que necesitas, mi amor, es un tiempo, pues... yo te lo doy. Porque te amo. Porque quiero que seas feliz. No, yo no necesito tiempo. Y yo no tengo que pensar nada, porque es que... es que tú y yo nos vamos a casar. ¿Estás seguro, Brian, mi amor? Yo entiendo si lo dudas. No, no, yo no lo estoy dudando. No, en ningún momento. ¿Qué quieres que haga para demostrártelo, ah? ¿Tú quieres que vamos y nos casemos ya mismo? No, no tampoco. Yo quiero que ese día sea especial. Quiero compartirlo con mis hermanitos, con los amigos, con los familiares, chévere. Entonces, pues, eh... Ay, mi amorcito, no hablemos más, ¿sí? Ay, está pintado el braño. Dos palabritas y la convencí. ¿Sabes qué, mi amor? Para demostrarte que mi amor por ti no ha cambiado para nada, pero ni un milímetro siquiera, vamos a hacer una cosa. Vamos a fijar ya mismo la fecha del matrimonio. ¿Estás seguro, Brian? ¿Estás seguro, mi amor? Mateo López Ferreira. Deje su mensaje. Mateo, tú ganas. Voy a conquistar a Brian Ferreira. Con todo ese billete, con todo ese poder que usted tiene ahora, usted puede tener la hembra que quiera, la que le guste, la que desee, la que le dé la gana, papá. Uy, uy. ¿Será una señal o qué? Uy, ¿será que sí o será que no? Ay, miles. ¿Cero no, cero? Uy, no, qué tentación. Adiós, adiós. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día.